Ángeles por Mary Baker Eddy Cuando nos visitan ángeles, no oímos el ruido apacible de alas, ni sentimos el suave toque del emplumado pecho de una paloma, pero reconocemos su presencia por el amor que despiertan en nuestros corazones. Oh, que sintas este toque. No se trata del apretón de manos, ni de la presencia de algún ser querido. Es más que esto. Es una idea espiritual que ilumina vuestro camino. El salmista dice, Nunca pidas para el mañana. Es suficiente que el amor divino es una ayuda siempre presente. Y si esperas, jamás dudando, tendrás en todo momento todo lo que necesites. ¡Qué gloriosa herencia se nos da mediante la compresión del amor omnipresente! Más no podemos pedir. Más no podemos desear. Más no podemos tener. Esta dulce seguridad es el calla enmudece para todo temor humano, para el sufrimiento de toda clase. Más no podemos tener.